qué tal amigos de claire educas bienvenidos al vídeo número 56 en el que vamos a trabajar con el recurso llamado libro dentro de nuestra plataforma con moodle los libros son un recurso la verdad indispensable para nuestra labor docente dentro de un entorno virtual de aprendizaje ya que permite presentar materiales en un formato secuencial semejante al libro de papel con la ventaja de poder conocer mediante los registros que alumnos los han visitado es una manera muy sencilla de trasladar contenidos al formato digital vamos a conocer este recurso accedemos a la misma con nuestros datos de profesor o de administrador al curso donde tú desees agregar este recurso una vez que estemos dentro de la plataforma vamos a acceder a la categoría comunicación y dentro de la categoría de comunicación en mi caso voy a acceder al curso 5 a la semana a la última semana que tengamos del 11 de julio al 17 de julio previamente tenemos que darle clic al botón de activar edición y vamos a agregar el recurso llamado libro el módulo libro le permite a un profesor crear un recurso multipágina en un formato similar a un libro común y corriente con capítulos y subcapítulos los libros pueden contener archivos multimedia y texto y son útiles para mostrar pasajes largos de información que puede dividirse en secciones los usos que le podemos dar al libro son los siguientes para mostrar material de lectura para módulos individuales de estudio como un manual departamental para los empleados o también como un portafolio demostrativo del trabajo del estudiante vamos a agregar este recurso dándole clic al botón agregar y bien vamos a empezar a crear nuestro nuestro libro nuestro libro que posteriormente va a contener páginas en los que vamos a cargar capítulos subcapítulos cada página puede contener algún tipo de contenido distinto podemos agregarles texto podemos agregarles algunos algunas imágenes enlaces de tal manera que el contenido de ese libro sea completamente dinámico y permitan que el estudiante pues sea atraído por este recurso en caso de que tú ya tengas un conjunto de páginas web o un conjunto de páginas en formato html hay una forma para que tú puedas importar tu libro aquí a tu plataforma con moodle pero en este ejemplo vamos a crear nuestro libro y posteriormente vamos a cargarle contenido vamos a colocarle un nombre en este caso el libro que vamos a generar va a ser un libro que vemos por acá este libro que me encontré en internet se llama manual de estrategias didácticas así se va a llamar nuestro libro que vamos a cargar aquí en nuestra plataforma vamos a colocar entonces estrategias didácticas va a ser el nombre el nombre de nuestro libro colocamos también una breve descripción aunque si nos damos cuenta este campo es un campo no no requerido en apariencia nos vamos a encontrar con los formatos que puede tener el capítulo el capítulo puede tener un formato de número viñetas o también indentado vamos a dejarlo como números y también podemos utilizar algunos estilos de navegación tenemos acá tres estilos solamente tabla de contenidos imágenes o texto vamos a conocer en qué consisten cada uno de ellos en imágenes se usan iconos para la navegación en texto se usan los títulos de los capítulos para la navegación vamos a colocar en mi caso la de texto en títulos personalizados en caso de que queramos agregar un título diferente al que viene especificado dentro del libro para los subcapítulos en configuraciones comunes del módulo no vamos a tocar nada ni en marcas ni en competencias así de fácil nosotros generamos nuestro primer libro dentro de nuestra plataforma vamos a darle clic al botón de guardar cambios y mostrar bien vamos a empezar a crear ahora los capítulos y los subcapítulos tengo por acá mi libro este es un libro en formato pdf tengo por acá los las estrategias que nosotros como docentes podemos implementar en cada una de nuestras clases vemos acá el portafolio de evidencias línea del tiempo fichas de trabajo pero también en la parte superior vemos una introducción justificación objetivo que podrían servir como capítulos y en el caso acá de cada una de esas estrategias podríamos manejarlas como subcapítulos vamos a ver cómo nos va el título del capítulo vamos a colocar introducción y voy a colocar acá la información que viene en este documento voy a copiar y voy a pegar a esta introducción nuestro primer capítulo acerca de las estrategias didácticas muy bien voy a guardar cambios y tenemos nuestro primer capítulo perfecto desde el lado izquierdo vemos la tabla de contenidos acá solamente tenemos un solo capítulo no tenemos sus capítulos lo vamos a ir generando después voy a agregar un nuevo capítulo dándole clic a este botón añadir capítulo nuevo el siguiente capítulo se va a llamar justificación justificación voy a copiar una parte de este de esta cuartilla que viene acá en el libro acá podemos colocarle más texto y guardamos cambios este sigue siendo también un capítulo vean ustedes tenemos introducción tenemos justificación son dos capítulos vamos a pasar ahora a a las estrategias didácticas vamos a agregar un nuevo capítulo estrategias 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 didácticas guardo cambios ahí tenemos tres capítulos y dentro del capítulo 3 voy a agregar un subcapítulo bueno más bien voy a agregar por acá tengo mi ejemplo voy a agregar 1 2 que van a ser ejemplos de estrategias didácticas vamos a agregar un subcapítulo de portafolio de evidencias otro de aprendizaje basado en problemas entonces voy a darle clic a este botoncito nuevamente añadir capítulo nuevo pero ahora se va a tratar de un subcapítulo seleccionó este botón y en título del capítulo vamos a man a colocar portafolios portafolio de evidencias en contenido vamos a colocarle un poco de teoría que nos aparece en el en este documento de aquí estoy sacando la información es un libro interesante que viene la verdad muy bien explicadito viene el nombre de la estrategia didáctica una definición la forma en cómo podemos realizarla el propósito de esta el propósito de implementar estas estrategias didácticas para que se utiliza entonces son los puntos que vamos a tomar en cuenta aquí dentro de nuestro subcapítulo voy a copiar esta información ahí lo vemos el portafolio de evidencias es una colección de documentos con ciertas características que tienen como propósito evaluar el nivel de aprendizaje que se ha adquirido es decir sus logros, esfuerzos y transformaciones a lo largo de un curso esa es una definición de el portafolio de evidencias vamos a colocar ahora cómo se realiza vamos a colocar acá cómo se realiza el portafolio de evidencias se realiza a partir de la utilización de diversas estrategias didácticas y que tienen como resultado un producto o evidencia etcétera etcétera para qué se utiliza sería el otro punto para qué se utiliza y colocamos la información para recopilar información en donde se manifiesten los avances de los aprendizajes conceptuales actitudinales y procedimentales de los alumnos hay que recordar que estos son los tres tipos de contenidos que nos podemos encontrar dentro de nuestra labor docente lo conceptual lo actitudinal y lo procedimental el portafolio de evidencias permite al alumno participar en la evaluación de su propio desempeño esto es lógico ya que el estudiante va viendo cuál ha sido la mejora cuál ha sido la mejora respecto al inicio del semestre con respecto al fin del semestre y lo va a palpar de manera física con los trabajos que éste ha entregado a lo largo del desarrollo del módulo de la clase mediante el portafolio el profesor puede llevar un registro objetivo y documentado de los avances de los alumnos ese registro puede ser un registro electrónico o también puede ser un registro impreso en hojas normales bien vamos a colocar dentro de nuestra de nuestro subcapítulo aquí en la parte superior la imagen de una carpeta o de un portafolio vamos a irnos rápidamente aquí a google a imágenes y vamos a colocar portafolio portafolio este está padrísimo no sé qué opinan ustedes este se ve muy bien voy a tomarlo prestado voy a visitar la página y voy a copiar el enlace vamos a ver esa imagen y voy a copiar la url o la dirección de esta imagen me regreso y aquí voy a hacer uso de este botón imagen voy a escribir la url la descripción es innecesaria tamaño automático aquí en el tamaño voy a dejarlo en 100 o en 200 y voy a guardar imagen ahí vemos voy a centrar listo ahí está nuestra imagen tenemos acá la información el texto podemos resaltar esto en negritas mejor colocarle una viñeta igual acá y vamos a colocar acá en la parte inferior algún vídeo el primer vídeo que nos encontremos relacionado con el portafolio de evidencias portafolio de evidencias vamos a irnos a creativo bueno aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos crearnos algunos portafolios de evidencias creativos podemos agregar por ejemplo este de acá vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a a copiar el vínculo que tenemos por acá nos regresamos a nuestra plataforma nos vamos a este botón para empezar a trabajar con código HTML hasta la parte inferior colocamos el iframe la etiqueta iframe que nosotros copiamos de nuestro vídeo de YouTube y vamos a copiar otro vídeo más vamos a copiar un vídeo más para reforzar el texto que nosotros colocamos ahí tenemos por acá vamos a copiar el primero es el más popular vamos a ver bueno voy a indicar que quiero compartir este archivo desde el minuto 1126 selecciono esta casilla inserto el vínculo voy a copiar este código y me regreso a mi plataforma lo pego también junto con el otro y listo guardo cambios y tengo ahora mis dos videitos y listo vean ustedes tenemos acá la imagen tenemos el texto tenemos por acá los dos vídeos y si regresamos a la tabla de contenidos tenemos acá el capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 y dentro del capítulo 3 el subcapítulo llamado 3.1 portafolio de evidencias vamos a agregar un subcapítulo más con la estrategia didáctica llamada aprendizaje basado en problemas voy a agregar un nuevo subcapítulo aquí lo tenemos título del subcapítulo va a ser aprendizaje basado en problemas una estrategia didáctica muy famosa muy utilizada por muchos docentes vamos a ver en qué consiste la estrategia didáctica basada en problemas por acá tenemos esa información el aprendizaje basado en problemas también conocido como ABP permite la adquisición de conocimientos así como el desarrollo de habilidades y actitudes mediante pequeños grupos de alumnos que se reúnen con un tutor como facilitador para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje ¿cómo se realiza? tenemos para acá información muy importante muy interesante acerca de cómo se realiza vamos a agregar aquí igual que con el anterior una imagen relacionada con el ABP acá tenemos una imagen donde se supone que tenemos a nuestros chicos platicando intercambiando ideas para lograr la solución de ese problema estamos enfrentándolos a retos a retos la mayor parte relacionados con problemas de la vida real ellos se enfrentan a un problema de la vida real y mueven y mueven el contenido conceptual el contenido procedimental y el contenido altitudinal el saber hacer el saber ser y el saber estar bien vamos a agregar ahora acá un video que fortalezca nuestra estrategia didáctica y acá vamos a colocar o vamos a trabajar con código HTML pegamos acá el video guardamos cambios y vean ustedes tenemos la imagen y en la parte inferior tenemos el video el video que nosotros tomamos prestado desde YouTube y que podemos estar reproduciendo desde nuestro propio libro muy bien voy a salirme del libro y voy a volver a entrar vean ustedes tenemos acá el libro se llama estrategias didácticas este libro tiene uno dos tres tres capítulos dos subcapítulos podemos estar navegando por capítulos y capítulos desde la tabla de contenidos desde acá o también dentro del libro en cada una de las hojas podemos nosotros adelantar o atrasarnos así como lo haríamos con un libro normal vemos acá una imagen cargada de nuestro libro texto podemos colocar hipervínculos y también podemos colocar videos vean ustedes son los elementos que podemos cargar en nuestro libro de manera muy muy sencilla nos salimos del libro y vamos a acceder como estudiantes para ver como ve este libro un estudiante voy a checar que participantes tenemos tenemos al estudiante cinco y en la semana del 11 de julio al 17 de julio tenemos un libro vamos a acceder a él tenemos el libro tenemos acá lo mismo los capítulos capítulos ahí está la apariencia desde la óptica de un estudiante terminamos de leer el libro nos salimos como docentes podemos darnos cuenta quienes estuvieron ya interactuando con nuestro libro me regreso a mi tablero entro a mi curso entro al libro y desde acá vamos a ver una bitácora y vamos a darnos cuenta de las personitas que han estado interactuando con nuestro libro acá vemos a los usuarios Oscar Arturo Cruz Hernández que soy yo servidor de ustedes y también el estudiante cinco estudiante uno apellido que es un estudiante de mi curso este estudiante se conectó a mi libro el día de hoy 19 de enero a las 22 horas con un minuto estuvo checando el libro estrategias didácticas podemos imprimir un libro imprimir capítulos vamos a imprimir el libro y vean ustedes tenemos acá nuestro nuestro libro un libro que generamos de manera muy rápida de manera muy sencilla con más tiempo podemos generar un producto mucho mejor entonces vamos a imprimir nuestro libro yo lo voy a imprimir o a guardar en formato pdf vean ustedes que se hace de manera muy sencilla vamos a abrir ese libro que nosotros acabamos de guardar en formato pdf vean ustedes ahí está listo para ser impreso en la parte superior en el encabezado tenemos el nombre del libro la fecha en que nosotros lo imprimimos en la parte bueno más abajo tenemos el nombre del libro y en la primer página tenemos información acerca de el lugar donde descargamos este libro el sitio el nombre del curso el libro quien lo imprimió la fecha y posiblemente vean ustedes que bonito tenemos la tabla de contenidos con hipervínculo vean ustedes al posicionarme encima de los capítulos y subcapítulos yo puedo acceder a ellos directamente tenemos acá tabla de contenidos tenemos acá la introducción tenemos acá la justificación las estrategias didácticas el portafolio de evidencias que es un subcapítulo tenemos acá una imagen vean ustedes vean ustedes cómo se comporta este archivo pdf con los videos que nosotros jalamos de youtube tenemos acá el nombre del video y por acá un hipervínculo que me enlaza al video que yo estuve trabajando en este libro tengo por acá el otro video muy interesante la verdad y el siguiente subcapítulo aprendizaje basado en problemas vean ustedes se genera la verdad un producto muy 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 interesante entonces va a valer mucho la pena el libro que nosotros generemos desde nuestra plataforma con Moodle ya que vean ustedes al final vamos a poder generar algo así como esto listo para imprimir y para compartir con nuestros estudiantes bueno espero que este capítulo de nuestro curso el capítulo número 56 nuestro video número 56 en el que aprendimos a utilizar el recurso llamado libro lo hicimos de manera muy rápida con un poquito más de calma vas a poder generar trabajos impresionantes bueno espero tu visita en el siguiente video si no te has suscrito a mi canal me gustaría que lo hicieras así mismo si puedes compartir este video con tus contactos te lo voy a agradecer mucho te lo agradezco de antemano y también agradezco de antemano tu presencia en mi siguiente video nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.